¿Quién diría que en la vida Siempre todo está en el mar No se escaparía No se puede romper En tus manos yo te guía Una forma de salvar No existe la venida Ni algo que pueda amar Hubo en algo que se puede hacer Más que verme triste No queda nada porque lo he perdido todo Sin ti no tengo nada Y me voy llevando solo ¿Quién diría que en la vida Y en todo Yo voy a estar en juego ¿Quién diría que en el que No queda nada de carries No queda nada de carries No queda nada dealin No queda nada de contain ¿Quién diría que en cree No hay nada que se pueda hacer Libre escape el cara y el peor No habrá nada porque lo he perdido todo Y sin darme cuenta Ya he tocado todo ¿Quién diría que en la vida hablo todo? Te voy a dejar un cuello de un poco No hay un cuadro para nadie No hay nada que se pueda hacer No hay nada, no hay nada que yo Granada, no hay nada que yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video